Mortales, ¿cómo están? Les habla José07 en un nuevo video de entretenimiento, caramba. En esta ocasión colocamos 1000 TNT a lo largo del mapa y vamos a ver la destrucción de los TNT. También pueden aprender y ver lo que es mi paquete de texturas que es muy bonito para los que les interese. Se los dejo debajo de la descripción del video. Así que ya saben, si quieren mi paquete de texturas para los que tengan iOS con iFile, o sea con Jailbreak, pueden tenerlo. Para Android supongo que también pudieran, pero por si acaso les digo, para los iOS que no tienen Jailbreak, pueden ver un video tutorial de cómo tener Jailbreak, que hay muchos en YouTube. Aquí creo que me ha dado el dios de los lags porque no avanza y estamos en la zona de los lobos. Me dan pena los lobos, pero bueno, y aquí es como explotaron el TNT. Como pueden ver y observar, aquí dejamos un gran cañón y se ve el bonito sol, el atardecer al final del horizonte. Como pueden ver, los cerdos sobrevivientes, los moks sobrevivientes. Vamos a ver, y este ha sido un video de cómo tener la textura, si es que les gusta, por si acaso. Aquí, ah, en esta parte parece que ha faltado, no sé qué pasó aquí, pero vamos a encender y vamos a matar. O encender TNT a ver quiénes mueren. Hay que terminar el gran camión, hay que terminar las construcciones y al parecer las vacas van a morir aquí y murieron algunas. Aquí esa vaquita sobrevió, se valiente vaquita. Bueno, gracias por ver el video, te ha hablado José07. José07. Gracias.